Ven Espíritu Santo, ven y lléname Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname de ti Lléname, ven y lléname Ven Espíritu Santo, ven y lléname de ti Cuando el pueblo del Señor a la pasión suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor a la pasión suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, desciende la bendición Hay sanidad Hay sanidad, desciende Hay sanidad en la campaña viendo la gloria de Dios Que Jesús sanó Hay sanidad en la campaña viendo la gloria de Dios Y en la noche mejor que Jesús sanó Los cojos andaban, los ciegos veían Los mundos decían, Jesús me sanó Y todo le daban la gloria a Dios Y todo le daban 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 la gloria a Dios Y todo le daban Y todo le daban Y todo le daban la gloria a Dios Y todo le daban la gloria a Dios lo que el Espíritu diga, eso se hará, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí, aquí, aquí manda que va, porque aquí, aquí, aquí manda que estamos viviendo un avivamiento, estamos viviendo el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo, el Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo, el Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo, el Espíritu de Dios, en el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, en el principio del Espíritu de Dios, y en el principio del Espíritu de Dios, dentro de mi corazón. Vivo ahora, dentro de mi corazón, oh Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, más de cristal, por estas calles, yo voy a caminar, calles de oro, más de cristal, santo, 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 santo Pero aquí se siente la presencia de Dios Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi guía, Señor Jesús Dilo, dilo, Señor Salvaste Por eso sé que estamos agradecidos Por eso que estamos aquí, Señor Dilo, salvaste Por eso te alabo Con el corazón, con el corazón, con el corazón Cuando cantes al Señor, hazlo con alegría Cuando cantes al Señor, hazlo con el corazón Porque digno es el Señor De toda la gloria De toda la panza Y toda la adoración, porque digno es el Señor De toda la gloria De toda la panza Y toda la gloria Y toda la gloria Así y así se alabo a Dios Con el alma y el corazón Así y así se alabo a Dios Con el alma y el corazón Así y así se alabo a Dios Así y así se alabo a Dios Con el alma y el corazón Alabar a Dios Cuando en la vida Que vaya bien Que vaya bien Que bueno es Alabar a Dios Cuando en la vida No haya problema Que cosa buena Pero yo le alabo a mi Señor En el quebrante del dolor El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo a mi Señor Pero yo le alabo a mi Señor En el quebrante del dolor El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí Alabar a Dios Cuando en la vida Que vaya bien Que bueno es Alabar a Dios Cuando en la vida No haya problema Que cosa buena Pero yo le alabo a mi Señor En el quebrante del dolor El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo a mi Señor En el quebrante del dolor El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Yo siento gozo en mi alma Cuando canto para ti Para ti, oh Jehová Para ti quiero cantar Yo siento gozo en mi alma Con tu grande amor Y tu fidelidad Y tu fidelidad Ya mi alma se goza Cuando canto para ti Con tu grande amor Y tu fidelidad Ya mi alma se goza Si el Espíritu de Dios se mueve en ti Yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en ti Yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en ti Yo canto como David Yo canto, yo canto Yo canto como David Yo canto, yo canto Yo canto de todo a ti De día y de noche De noche con luna de fuego De día y de noche De día y de noche Yo canto 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 de noche El día y de noche, yo va y va con ellos. El día y de noche, yo va y va con ellos. Vamos escalando pedagos, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino a costos, un grito es mucho mejor. Vamos escalando el año. ¡Vamos! Sigamos el camino a costos, un grito es mucho mejor. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. ¡Ya viene la recompensa! ¡Ya viene! ¡Vamos! 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 Por eso que venga. ¡El Cristo de Galileo está pasando por aquí! ¡El Cristo de Galileo está pasando por aquí! ¡Deja lo que te toque! ¡Deja lo que te toque! ¡Déja lo que te toque! ¡Y recibe la bendición! Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque y recibe la bendición El Cristo de Galileo está pasando por aquí Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque y recibe la bendición Deja lo que te toque y recibe la bendición Deja lo que te toque y recibe la bendición Pero aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz. Pero aquí se siente la presencia de Dios, pero aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Lléname, ven y lléname, ven y lléname de ti. Lléname, ven y lléname de ti. Estaban todos unánime en la congregación. Estaban todos unánime en la congregación. Estaban todos unánime en la congregación. Lléname, ven y lléname, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, lléname, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Estaban todos unánime en la congregación. Estaban todos unánime en la congregación. Estaban todos unánime en tu gloria de sierra con poder. Estaban todos unánime, ministra tu pueblo, ministra. Estaban todos unánime en la congregación. Estaban todos unánime en la congregación. Estaban todos unánime en la congregación. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname En esta hora Señor Espíritu Santo lléname Con esta copa rebose Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname Yo siento el fuego del Espíritu Santo 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 Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname De la cabeza a los pies, Espíritu Santo, fuego pentecostés Espíritu Santo lléname, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, Señor Señor A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Y verás que la bendición viene y te toca Él toca y te toca Y nos llena, y nos llena, nos llena y nos llena, nos llena y nos llena Él está tocando mi hermana, está tocando mi hermano Está tocando mi hermana, está tocando mi hermano Fuego pentecostés, fuego pentecostés Fuego pentecostés, fuego pentecostés Fuego pentecostés, fuego pentecostés El culpable hormone Fuego pentecostés maravilloso, porque el Señor ya derramó de su poder, el mundo Dios ya está maravilloso, porque el Señor ya derramó de su poder, derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder, derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder, el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya es, Él es tan real, el poder de Dios, lo podremos sentir en esta hora, el poder de Dios, el te toca en esta hora, el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios, el poder de Dios, ya está aquí, el poder de Dios. Oh poder pentecostés, vengo de a mí, oh poder pentecostés, vengo de a mí, quiero yo sentir en este juego tan glorioso, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, sin su palabra viva, se mueve la mano de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Toca señor, toca señor Ahí donde está ese problema en ese hueso Toca señor, con tu mano de poder señor Y se mueve, se mueve, se mueve con poder Ahí donde está ese problema en esa rodilla Si lo vas, no lo vas Toca con tu gloria, toca con tu poder señor Presta ese problema en esa columna Y se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Dios, un Dios poderoso La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder Ehová si tiene poder Ehová si tiene poder Ehová si tiene poder Ehová si tiene poder Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta El Cristo es poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, 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 poderoso es nuestro Dios El evangelio no es religión El evangelio no es religión El evangelio no es religión Se levantó, se levantó En la tumba se levantó Se levantó, se levantó tumba se levantó, se levantó, se levantó, en la tumba se levantó, 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 Fuego Pantecostés Es el Espíritu Santo que me está tocando Es el Espíritu Santo que me está bautizando Es el Espíritu Santo que me está bautizando Es el Espíritu Santo que me está sanando Y el diablo se corrió Sentía que vacaba el Espíritu Santo Sentía que vacaba Apodérate Maestro Espíritu Santo y Fuego De la cabeza a los pies Sentía que vacaba el Espíritu Santo 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 En la noche parezca al día Que el Espíritu de Dios se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva En su nombre hay poder En esta hora Descendió el fuego del Espíritu Santo Descendió el fuego del Espíritu Santo Hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando El Espíritu de Dios me está quemando Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Señor Señor, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder. Señor, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Señor, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Señor, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Señor, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Señor, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Señor, conozco a un hombre de poder. ¿Pero quién es el que vive? ¿Pero quién es el que sana? ¿Pero quién es el que bautiza? ¿Pero quién es el que viene? ¡Él viene pronto! 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 Y Cristo me dijo que me di otra vez, que me di otra vez, que me di otra vez Cristo me dijo que me di otra vez, que me di otra vez, que me di otra vez Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Cristo me dio que perdí otra vez Que perdí otra vez, que perdí otra vez Cristo me dio que perdí otra vez Que perdí otra vez, que perdí otra vez Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Cuando Cristo me engañó Ya yo no me voy a quedar, cuando Cristo venga en gloria Ya yo no me voy a quedar, seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén Y que tú te vas y que yo también Y que tú te vas y que yo también En esta reunión Cristo está Pues Él la prometido está Donde dos o tres, en mi nombre sé Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego es encendido, en el altar de Dios nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está, manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizanos con tu poder, no dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. Lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu Señor Jesús. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, se ha quemado, se temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, se ha quemado, se temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, 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 Dios En la cancha de oración se siente gozo, porque Cristo por aquí, porque Cristo por aquí, en la cancha de oración se siente gozo, porque Cristo por aquí, porque Cristo por aquí, en la cancha de oración se siente gozo, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras, como la que haces tú. Aquí está el pueblo de Dios, ella alaba con poder, aquí está el pueblo de Dios. Aquí está el pueblo de Dios, ella alaba con poder, el poder de Dios. El poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. Dios tiene a todo el mundo, en sus manos 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 dijo que no, en la vida es victoria, está el más conocido, al grito de la gloria. Yo digo que sí, es victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios, porque ya conocemos la gloria de Dios, a su nombre, 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 a su nombre. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, Y si me falta el amor, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma, Es que ya me pico en él, yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz Yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma Es que ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él a la nueva Jerusalén Ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él, a la nueva Jerusalén, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión, volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús, mi salvador. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús, mi salvador. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de la trompeta. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de la trompeta. Él sostiene las nubes, a su iglesia levantará, el que no se prepare, aquí se va a quedar. Él sostiene las nubes, a su iglesia levantará, el que no se prepare, aquí se va a quedar. Hermanos, vamos todos a pedir, el fuego de Dios, hermanos, vamos todos a pedir, el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. El Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. Yo siento un fuego que me está quemando. Me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios. El Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. El Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. El Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. El Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. El Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. El Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. El Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. El Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. El Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando, el Espíritu de Dios me está quemando. El Espíritu de Dios me está quemando. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has sanado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Yo tengo un amigo que me está quemando, yo te amo a ti. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Él nos sigue amando, Él nos sigue amando, Iglesia. Cántale. Él me ama, Él me ama, Él me ama, con su tierno amor. Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Cámara. 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 El Espíritu de Dios me está quemando 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 Adórale con tus palabras al Señor Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré En su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré El Espíritu de Dios me está quemando Y su gloria El Espíritu de Dios me está quemando El Espíritu de Dios me está quemando El Espíritu de Dios me está quemando Y su gloria, su gloria, su gloria son Levanta tu voz Levanta tu voz, levanta tu voz Y cántalo Esta calle Llenando Libertando al cautivo Llenando Mi vida Libertando al cautivo Su gloria Está aquí Cántalo Está cayendo Su gloria sobre Mi Llenando Mi vida Libertando al cautivo Su gloria Está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria Está cayendo Su gloria Está cayendo Su gloria